Hola amigos, les habla José Narváez, les saludo el día de hoy para hacerles una invitación muy especial para que nos veamos el 26 de noviembre en el encuentro de egresados de la Facultad de Comunicación Social, soy exalumno aquí, para que nos veamos en la sede del Alcázar y pasemos un rato bien bacano y nos encontremos con los amigos y compartamos un momento muy chévere. Paz y amor para todos ustedes, chao. ¡Gracias!